Baby, pésame la boca, aunque te sepa boca Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota Baby, baby, hace rato que no te vi por caer ese gato Una loba como yo no está pa' los gatos Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Aquí te cae, no puede pasar La corta en la bolsa, niña, claro que se nota Nancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy Baby está buena, me cuida la merca Con mis metralletas Se armará lo que era Harley Lista pa' guerra Te bajaste de vecina a la ciega Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres más duras Tiene la heart, tiradas noscroniz welda Y me pongo bien los Y me pongo bien loco Con la luz está en romper Y tú eres tan roma Y tu gato no sabes que yo te provoco Pat soybeans中 a los mostros Tiene la muerte en la persona buena Tiene la muerte en la persona buena Bueno, tiene tu gato Tiene la muerte en la fuerza en la vida Tiene la muerte en la persona buena Te enamoro, te doy un paso, por acá no vuelvas me caso Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto regazo No sé ni qué es lo que te pasó, va a estar raro que ni te distingo Yo valgo por dos, te he vestido, cámbiate un Ferrari por un Twingo Cámbiate un Rolex por un Casio, bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven, aquí me siento en rehen, y todo bien Yo te desocupo mañana, y si quieres traértela a ella, que venga también Quiero, nombre, de persona buena, cada mente, no ves como suena Tona, no, no, de persona buena, que se vea como yo no soy tu mujer Tona, no, de persona buena, que se vea o noского Tona, no, de persona buena, que se vea como yo no solo Tona, no, de persona buena, que se vea como yo no lo mismo Tona, no, de persona buena, que se vea como yo no soy tu mujer Se quiera, se quiera